Buenas Paraguay, buenas compatriotas ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a la tercera parte del video donde vamos a desarrollar el proyecto en sí todos esos detalles que ustedes querían saber criticar y opinar Bueno, vamos a dividir el problema del lago en algunas partes porque es una cosa bastante compleja entonces vamos a dividir primero en la parte contaminación cómo sacar los desechos y qué hacer con ellos de la sustentabilidad también del mismo del proyecto en sí Bueno, tenemos la contaminación que viene por aguas cloacales, curtiembres pequeñas empresas desechos de las viviendas del área circundante en sí, ¿verdad? Por lo que vamos a tratar de sacar las aguas más limpias para nuestro lago ¿verdad? Vamos a hacer una comparativa de todo el problema que implica una agua contaminada sucia, ¿verdad? ¿Y qué podríamos poner como ejemplo? Que nada mejor que una piscina o una pecera que es una gran cantidad de agua sucia en un lugar X, ¿verdad? Digamos, de cierta forma cerrado como una piscina o una pecera trasladémoslo al lago que estamos hablando de 90 kilómetros cuadrados ¿verdad? Para los que les guste sacar cuentas pueden ir afinando lápices calculadora, borrador, regla y cuaderno de notas ¿verdad? Son 90 kilómetros cuadrados de agua con una profundidad de 2 metros aproximadamente ¿verdad? en la parte más honda y con una supuesta o en teoría contaminación de un 70-80% de dichas aguas ¿verdad? Para lo cual vamos a hacer una limpieza de las mismas de la misma forma que sería una pecera o una piscina con un filtro para los chistositos no pienso poner filtros de pecera ni de piscina en el lago pienso poner algo similar parecido pero en forma un poco más coherente tenemos bombas de agua que uno usa en la casa cuando esa no tiene suficiente fuerza para proveernos al primer, segundo o tercer piso por lo cual dichas bombas de agua ¿qué hacen? hacen prácticamente el mismo trabajo que hacen un filtro de una piscina o un filtro de una pecera succionan el agua por un lado y las tiran o las sacan por el otro lado ¿verdad? pasando previamente por el filtro en sí sacando todas las impurezas del agua y manteniendola un poco más limpia de paso oxigenándola bueno para hacer esto se me ocurrió usar una bomba no común no la normal de casa ¿verdad? hacernos un poquito más los delicados ya que estamos hablando de 90 kilómetros cuadrados de agua hay una bomba que no voy a mencionar el fabricante porque la idea no es hacer propaganda que tiene una capacidad de 68.000 metros cúbicos por hora esto haciendo en el cálculo a 24 horas por día 7 días a la semana 30 días al mes o 12 meses al año como lo quieran calcular tendríamos en mi opinión que podríamos pasar la cantidad de agua que existe en el lago en un término aproximadamente de 3 a 6 meses tiempo en el cual podríamos ver resultados bastante bastante apreciables por nuestra vista digamos ¿verdad? un agua mucho más limpia quizás no por eso hemos quitado las fuentes contaminantes que vamos a seguir en el siguiente paso ¿verdad? pero básicamente tener una bomba de agua es una cosa y para un lago no va a alcanzar entonces mi idea mi proyecto es poner 300 bombas de agua en forma flotante o sea con una base flotante para lo cual necesitaríamos tener un espacio de aproximadamente unos 50 por 2 metros una especie de plataforma flotante que sostenga dicha bomba físicamente de manera que ella pueda succionar a diversas profundidades según la necesidad del caso y tirar o retirar los desechos a través de esa succión ¿verdad? por un colador flotante colocado al lado de la base flotante que sostenga la bomba en sí esto representaría 300 bombas 300 bases flotantes y 300 coladores al lado de las bases ¿verdad? lo cual es un un costo muerto porque no tiene un retorno es de ahí que pensé en la sustentabilidad de dicha situación crear encima de la base flotante donde está la bomba pequeñas cabañas pequeñas casas o bungalow como quieran llamarlo nada nada suntuoso si bien que se puede hacer bien suntuoso también ¿verdad? eso en su momento ya les mostraré algunas fotos ¿verdad? al respecto se pueden hacer pequeñas casas con 4 o 5 paredes alguna que otra divisora interna ¿verdad? de manera que se puedan alquilar al turismo sea nacional o interno para pasar un fin de semana un feriado largo unas vacaciones un retiro espiritual un un grupo de estudios de un colegio que quiere hacer durante 3 días o 2 días o un día entero si quieren también ¿verdad? estudia y contacto con la naturaleza que nuestra gente nuestra juventud tenga la posibilidad de hacer la práctica de la ciencia de la biología de la zoología de lo que fuese que tengan que estudiar con relación a la naturaleza en vivo en contacto no podemos poner un laboratorio de estudio en el colegio pero podemos poner un laboratorio de limpieza de nuestros lagos a disposición de los colegios bueno en fin les digo esas bases flotantes esas casas flotantes ¿verdad? uno dirá es mucho soñar es una locura una estupidez señores puede ser que sea soñar puede ser que sea una estupidez no lo voy a discutir tengo que saber aceptar las críticas para poder mejorar el proyecto pero les comento una cosa ya se hicieron en otras partes del mundo mi idea si bien me he cubierto con respecto a la autonomía de la idea ¿verdad? este se ha hecho en otras partes o sea no es una fantasía no es un sueño es una realidad es una realidad presente y que no la estamos teniendo en cuenta no sé por qué motivo o quizás falta de interés o quizás falta de imaginación o simplemente porque quizás no reditúa a ciertos sectores ¿verdad? sin embargo yo considero que podría redituarnos creo que señora ministra de turismo Liz Kramer en su momento le hice llegar a este proyecto a través de gente conocida suya muy llegada suya no sé por qué motivo no he tenido respuesta quizás el proyecto no sea bueno yo no discuto en ningún momento he dicho que sea el mejor digo es el único proyecto presentado por un paraguayo pensando en los paraguayos y no en el bolsillo de algunos paraguayos nada más ¿verdad? en fin le sugiero que tenga consideración a la señora ministra ¿verdad? o si alguien pudiera hacérselo llegar ¿verdad? porque creo que en cierta forma podría ayudar a fomentar el turismo interno y externo porque siendo Paraguay un país como es y que no tiene en apariencia muchos atractivos turísticos no podemos competir con las cataratas porque son brasileras no podemos competir con las ruinas de Machu Picchu y cosas así pero podemos competir en ecología podemos competir en dar un contacto a la naturaleza mucha gente mucha gente paga y pagan fortunas para ir a pasar un fin de semana en familia un poco alejados del internet de la globalización del mundo para volver a recuperar valores morales que hacen falta en el ser humano en la familia en la gente ese contacto de por lo menos compartir un asado entre familias o entre amigos sin tener que estar dependiendo de que me llaman por teléfono fulano o tengo que ir a ver el facebook o cosas así ¿verdad? en fin anyway volviendo al punto la filtración de dichos desechos que se hemos traído del agua a través de estas bombas debería ser retirada cada cierto tiempo por lo cual yo como les dije puse una idea de colocar pequeñas bases flotantes que se actuarían de coladores o receptores de desechos de la succión de dichas bombas el turista o el cliente que vaya a querer alquilar esas casas podrá podremos jugar un poco con la gama administrativa de darles con mayores lujos o menores lujos una simple hamaca paraguaya con una parrillita aunque sea para que hagan un asado ¿cómo podemos exagerar y abusar y poner cocinitas hornitos portátiles abatería o como fuese las mismas casas podrían tener techos solares creo que además de una facultad que se encarga en ciencia y tecnología ¿verdad? y fomentar un poco el reciclaje la utilización de otras fuentes de energía como el sol y todas esas cosas ¿verdad? de todas maneras pagarían un costo ¿verdad? por el alquiler de dichas casas sea por día por hora o por semana no sé eso ya es una cuestión administrativa que no pienso meter la cuchara hasta ahí ¿verdad? pero pero eso haría un poco retornable y un poco menos costoso el capital de inversión con respecto a las bombas a sus bases y todo esto ¿verdad? con esto creo yo por lo menos así breve muy muy comprimido ¿verdad? lógicamente habrán detalles que querrán saber esperaré sus consultas al respecto después ¿verdad? porque tengo la mayoría de las preguntas que se me han ocurrido y que le he pedido a colegas y amigos que les he pasado el proyecto que me las hagan para poder solucionar para poder buscar una perfección en el proyecto porque solamente con la crítica y buscarle las fallas es como se mejora las cosas ¿verdad? y no ponerse a enojarse ni cosas así así que pueden putear y gritar todo lo que quieran porque me encantaría poder encontrarle solución a todos los problemas que ustedes puedan encontrar en fin con esto creo que solucionamos el problema de limpiar las aguas como lo dije en el video 2 ¿verdad? no creo que una multa vaya a limpiar el agua no creo que poner atrás las rejas alguien va a limpiar el agua el agua va a seguir sucia se habrá hecho justicia perfecto pero creo que para mí o en mi opinión para el pueblo lo más importante es primero limpiar las aguas y segundo va a ser justamente la segunda parte del proyecto ¿qué hacer con estos desechos? bueno estos desechos deberían ser administrados recolectados y centralizados en un espacio físico lógicamente ¿verdad? una base de operaciones por así decirlo que ahí es donde entra la participación del gobierno porque quieras o no creo que no vamos a juntar poca cosa vamos a juntar bastante y nos va a plantar un grave problema de qué hacer con ellos ¿verdad? bueno ahí es donde entra como les digo la participación del gobierno porque para juntar todo esto se tiene que procesar hacer la separación y reciclaje según sólidos líquidos gaseosos no sé ¿verdad? pero hay que hacer una separación de estos desechos ¿verdad? y procesarlos tan así también el agua ¿verdad? lógicamente con lo cual entramos a hablar de una planta de procesamiento de aguas negras o aguas cloacales como le llaman ¿verdad? cosa que hasta donde me he informado hubiera habido alguna vez una intención de hacerse en Paraguay algo parecido y según informes no me consta con seguridad o no está en funcionamiento o nunca se terminó dicha planta ¿verdad? es lo triste es lo que nos indica el por qué el lago se está contaminando y por qué la bahía de Asunción también creo que se está contaminando por lo que he leído en informaciones periodísticas bueno el tema de recolección de desechos sería desde desde el lago ¿verdad? a través de estas casas flotantes desde las ciudades circundantes o de influencias o de influencias de contaminación del lago se podría hacer con camiones recolectores de este tipo de desechos ¿verdad? creo que hay unos camiones subcionadores de aguas cloacales ¿verdad? o de pozo ciego en Paraguay si no las hubiere el gobierno paraguayo debería ponerse en campaña en cómo hacer para conseguir estos camiones yo tengo formas de contactar o no creo que yo un simple ciudadano si yo tengo el gobierno va a tener mucho mejor y más ¿verdad? así que dudo mucho que ese sea un problema no pueda ser solucionable esto ¿verdad? en fin con esto juntaríamos agua los desechos del lago propio y ahora pasaríamos a los determinantes o la materia prima que está contaminando que son la fábrica y sus desechos ¿verdad? sean curtiembres no sé lo que fuese mataderos creo que habría que negociar pero estrictamente muy 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 estrictamente en que estas empresas hagan un sistema o unas piscinas o unos depósitos como quieran de manera de poder dejar sus desechos ahí para que una empresa autárquica o gubernamental fuese retirarlos para llevarlos a esta planta de procesamiento de residuos ¿verdad? ¿por qué? porque la planta de procesamiento de residuos entraría en la parte 3 del proyecto no solamente trataría las aguas cloacales y los desechos salidos del lago sino también poder hacer de los desechos algo que hacen ya varios países inclusive nuestros países vecinos producción de gas natural creo que como todos sabrán toda basura se fermenta toda fermentación produce un estado gaseoso lo cual sabiendo aprovecharse se saca gas natural para uso y consumo ya sea en cocina vehículos industrial o inclusive producción de energía de generadores ¿verdad? con lo que en mi opinión crearíamos una nueva industria porque en Paraguay hasta donde yo sé no tenemos producción de gas salvo uno que otro que de los perros que opinón pero fuera de eso no tenemos y creo creo que sería una interesante una interesante industria no digo que vaya a satisfacer la demanda de todo el país o de una ciudad o de la región oriental no sé pero sería una forma de viabilizar y de darle un fin a todos los desechos que se tienen ahí en el lago inclusive podríamos pensarlo en la bahía porque la bahía quieras o no también está siendo afectada por esto no tal vez por las mismas fuentes ¿verdad? pero también está siendo afectada o sea que podemos hacer esto un plan nacional señores hay muchas aguas muchos otros otros puntos donde hay vertientes que tenemos que están contaminados y que se pueden ir empezando solucionar todo es cuestión de un poco de buena voluntad nada más que eso un poco de buena voluntad y mucho esfuerzo porque no es fácil yo se lo hice así comprimido rápido fácil para que lo puedan entender más o menos vagamente si me fuese a explayar creo que podría necesitar más cinco o seis horas cosa que dudo que me vayan a prestar atención tanto tiempo entonces trato de comprimirlo y bueno espero que se entienda verdad el proceso es limpiar las aguas a través de succión esta succión tiene un costo no tiene retorno vamos a hacerlo retornable hacemos casitas alquilables bungalows alquilables cabañas alquilables flotantes para que la gente que las alquile pueda estar en contacto con la naturaleza se puede hacer a nivel familiar se pueden juntar cinco o seis casas flotantes hacer grupos de familia o grupos empresariales o grupos de colegio o grupos religiosos o grupos de lo que fuesen verdad lo que haría rentable la succión de los desechos del lago y la limpieza y oxigenación de las aguas mucho más rápido que el sistema que sugirió el ingeniero PUR verdad contratado por el creo que el señor intendente de San Bernardino si no me equivoco su bizarreta y si me equivoco me disculpa verdad bueno él sugirió poner una draga señores yo creo que una draga sí tal vez sería una solución tal vez hablamos de una a un costo altísimo y que hasta donde creo o leían las informaciones no es solventable ¿por qué? porque la bajante del río Paraguay hasta donde se amenazó o sigue amenazando ¿verdad? no sé las importaciones y exportaciones de todo el país y según he leído quizás me falte más información a lo cual pido disculpas si es así perdón pero si es que he leído bien creo que tenemos un grave problema porque no existe no sé si condiciones o no existe draga en Paraguay o sea que que me disculpe el ingeniero con todos sus conocimientos todos sus estudios sus méritos yo le saco el sombrero pero le faltó el folclorismo de adaptarnos a nuestro país si una draga no es factible para salvar la economía de un país que menos sería para salvar un lago bueno en fin cosas y cosas que uno tiene que pensar y analizar por otro lado ya hemos solucionado el problema del agua como les dije vuelvo a repasar esta recolección de desechos hechos del agua debería dárselo un destino un fin ¿verdad? para lo cual hay que hacer una separación de los desechos de la basura y poder tener un beneficio en eso por ejemplo las aguas pueden ser totalmente potabilizadas quizás no al 100% ¿verdad? tal un 70 un 30% no sé ahí ya lo dejo a mano de los químicos lamentablemente yo apenas pude terminar el primer grado así que mucho de química y de biología no sé me van a disculpar apenas pude pensar esta pequeña idea que quizás sea buena quizás sea mala no sé ustedes dirán ustedes son los que van a decirme si está malo o está bien ¿verdad? pero creo que se podría sacar un pequeño beneficio de esas aguas ya sea para riego o para lavar calles veredas coches qué sé yo no sé el agua puede ser retornable para el pueblo para la gente para la población de la zona y con respecto a los desechos sólidos ¿verdad? podríamos convertirlo en gas como les dije el gas sí tiene un valor sí es mucho más retornable crea como les digo una nueva industria que creo que no existe en Paraguay y sobre todo en todo el tema del proyecto lo que he pensado es que siempre y en todo caso como les dije existe la necesidad de por lo menos una mínima buena voluntad de parte del gobierno de nosotros señores de nosotros ciudadanía porque nosotros somos también los que estamos ensuciando ese lago queremos que el gobierno solucione todo que el gobierno ponga su parte pongamos una nuestra hagamos entre todos un Paraguay mejor no solamente el gobierno pero en fin el tema es que el gobierno debería poner por lo menos una mínima buena voluntad ¿verdad? en tratar de conseguir ya sea por ayudas económicas o ayudas a través de agencias de cooperación a través de gobiernos extranjeros la asistencia sea técnica social y o quizás económica no sé hasta ahí tampoco me quiero meter para la instalación de dichas plantas una agua una planta de tratamiento de aguas cloacales una planta de tratamiento y separación de residuos y una planta de tratamiento de gas natural para que podamos vender ese gas a nuestra propia gente no vendamos para afuera si no tenemos para nosotros que vamos a estar vendiendo para afuera aparte como les digo dudo dudo mucho de que la capacidad es para satisfacer demanda alguna salvo que una que otra ciudad o localidad en fin el proyecto no es muy fácil no es muy imposible tampoco como les dije requiere de buena voluntad de parte de mucha gente nosotros como pueblo el gobierno como gobierno y las autoridades ¿verdad? pero justamente ese sacrificio que nos pide a todos hace que se creen otros detalles que yo tuve en cuenta en este proyecto toda la cadena de mano de obra que crea esto porque construir esas casitas flotantes va a representar mano de obra hacer las falsas flotantes para recolectar los desechos va a recurrir mano de obra para hacer las bases flotantes de dichas bombas mano de obra para hacer la recolección general tratamiento separación y reciclaje de los desechos mano de obra una planta de tratamiento de agua cloacal mano de obra una planta de tratamiento de gas natural mano de obra o sea señores gobierno pueblo paraguayo querido compatriota creo humildemente creo que podemos solucionar la limpieza del lago hacer algo bello de lo cual podamos sentirnos orgullosos darle una herramienta con que la señora ministra pueda luchar en cuanto al turismo paraguayo y decir miren tenemos esto nuestro pueblo con el gobierno ha hecho esto y tener unas casitas lindas para pasar un fin de semana también también creo que el señor ministro Arbo que también obró en su momento este proyecto en el ministerio usted sabe doctor Arbo que tampoco tuvo retorno o respuesta alguna por lo que voy a asumir que es tan malo tan inútil tan inservible el proyecto que evidentemente no dio para que nadie siquiera lo considere no obstante yo puedo insistir porque por lo menos hasta que no me digan no mira es malo por esto o es malo por aquello voy a asumir de que en su entre comillas burocrática agenda cierra comillas no han podido tener en cuenta este proyecto salvo que me den un argumento válido técnico o lógico de por qué no podría ser realizable este proyecto o por qué no podría ser beneficioso el proyecto porque doctor Arbo pedimos que se eliminen todo todo conjunto de agua estancada porque el Aedes aegyptis nos trae dengue al país y creó la epidemia y tenemos que andar anunciando muertes muertes de compatriota doctor Arbo yo voy a vaciar mi cubierta que está en el patio mi botellita sea de cerveza de vino de gaseosa que esté en el patio llena de agua ayúdenos considere doctor que también deberíamos limpiar un poco el lago que creo que es mucho más que una botellita o una llanta y creo que quería mucho más aedes aegyptis que lo que yo pueda tener en el patio de casa no discuto tengo que seguir apoyando y luchando también con la botellita las llantas y todo pero limpiemos también el lago doctor Arbo creo que usted sabe mejor que nadie no por algo puso usted o mandó poner en el ministerio de salud los carteles donde se recomienda no bañarse se recomienda no ingresar al agua doctor Arbo considérelo considérelo y deme su opinión no no como ministro por favor yo trato de someterme a juicio del pueblo pongo pongo este este proyecto a consideración de mis compatriotas de otros paraguaños entonces doctor Arbo un ratito dejemos de lado su cargo respetándolo el respeto que usted pueda merecer como médico como ministro pero de hombre a hombre de paraguayo a paraguayo ¿ayudarían algo a la salud de la región de la zona del Paraguay mantener un poco más limpio esto? respóndame hágalo no sé públicamente por radio si quiere creo que tengo el mail ahí que puse en exposición para que quieran opinar o responder por favor doctor Arbo creo que nuestro pueblo necesita creo que quizás quizás le ahorre algunos anuncios de hoy murió la cuarta víctima del 2013 hoy murió la quinta víctima del 2013 quizás ojalá ojalá esa pueda ser mi contribución anónima ojalá el llanero solitario el caballero Jedi pueda darle una mano para que haya un paraguayo menos muerto porque me gusta ese paraguayo puede ser cerrista olimpista luqueño guaraní del club que sea colorado liberal frente guasista no sé lo que quiera pero es un paraguayo es un ser humano es una vida entonces señor ministro por favor nada más le pido que considere que considere el proyecto si tiene tiene algún pie y cabeza esta idea loca de este loco llanero solitario lo mismo le pido a la señora ministra que considere si no le sirve de apoyo para fomentar el turismo al país y la misma cosa le pido a todo el gobierno al congreso y al presidente franco piensen quizás puedan hacer algo bueno por el paisante de retirarse algo que nadie pueda decir ah no pero por su culpa se comió esto por su culpa muriera un fulano un mengano porque no se contraron la epidemia no sé queda manos de ustedes compatriotas porque si yo considero todo lo que estuve haciendo durante todos estos años creando modificando planeando craneando investigando este proyecto si tengo que hacer algo más no sé sería ir y robar el banco central y hacer el proyecto yo por mi cuenta más de eso yo no puedo hacer ustedes tuvieron ustedes digo pueblo paraguayo en general no digo fulano bo mengano no ustedes tuvieron la oportunidad la libertad y la democracia de juntar 30.000 firmas para una como era una reelección inconstitucional qué sé yo no sé creo que para eso se pudieron juntar 30.000 firmas me gustaría saber ustedes podrían juntar 30.000 firmas para limpiar el lago para tener un país un poco más limpio para tener obras de acción social un poco más coherente y beneficiosas para el pueblo podrían juntar 30.000 firmas yo tengo mis dudas quizás quizás no murió mi patriotismo porque voy a pelear a muerte pero las esperanzas sí porque veo que cada vez la gente se apoya menos y cada vez busca hacer lo menos posible pero ganar lo más posible para sí no para el país no para tu prójimo eso queda en manos de ustedes señores así que piedra libre para la crítica opinión puteada o despotricada contra este proyecto yo como paraguayo hice mi parte no doy nombres no doy identidades porque creo que es bueno para todos no para mí ni para fulano porque me gustaría ¿por qué no? me gustaría de realizarse ese proyecto porque para mi orgullito propio no voy a saber y voy a mirar por dentro y decir sí, eso yo hice eso yo creané pero no quiero que más nadie sepa no quiero que nadie me apunte con el ley de Ana pues vos creaste un soquete ¿por qué no creamos todo junto? ¿por qué no decimos el pueblo paraguayo creó esto? pero primero hay que saber si vale la pena o no yo no creo yo no creo que se lleve a cabo porque hacer las cosas bien a nuestros gobiernos no hablo de uno en especial no se le da nada bien lamentablemente todo lo que puede beneficiar a una persona en específico y no a todo el pueblo es lo que se hace lo que beneficia a todo el pueblo nunca y lo que es más triste todos callamos y miramos para otro lado antes de despedirme queridos compatriotas el llanero solitario se despide con una frase de Edmund Burke para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada decidan ustedes queridos compatriotas ¿van a hacer algo o no? enhorabuena y que la fuerza los acompañe a ustedes y al Paraguay enhorabuena 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 y a Gracias por ver el video.